Gracias, ante todo tengan a ustedes muy buenas noches y la bendición siempre de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, la Pasoquia Cuerpo de Cristo y la Fundación Cuerpo de Cristo nuevamente lanza este proyecto que tiene 18 años, encabezado por el Padre Sebastián Obermayer, que es la telemaratón, por la sonrisa de un niño alteño. Ahí es en el cual nosotros, desde el mes de octubre, hemos empezado a recaudar de forma monetaria y también algunas donaciones en juguetes para que podamos llegar hasta los 30 mil juguetes que este año nos hemos propuesto tenerlos. ¿Y sabe qué padre? Esta campaña que comenzó con el Padre Sebastián Obermayer, que continúa ahora con usted, ha generado mucha confianza en las personas, por eso tienen 18 años de vida, ha generado mucha credibilidad y también ha impulsado a otras campañas, a otras personas de corazón noble, de corazón bondadoso que quieren llevar la sonrisa a los niños en esta época y ojalá y que sea siempre así en todas las épocas del año. Y justamente es nuestra siguiente invitada que nos va a hablar de otra campaña que seguramente se habrá impulsado también en la campaña del Padre Sebastián Obermayer y ya nos contará ella si es así. Caridad Quenta, coordinadora de la organización Cambiar al Mundo Hoy. ¿Cómo estás, Caridad? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación primeramente y sí vengo de representación de la organización Cambiar al Mundo Hoy. Es una organización que tiene cuatro años y justamente estamos realizando esta campaña durante cuatro años. La campaña la destinamos a diferentes lugares donde vemos tal vez una necesidad, investigamos, vamos a algunos pueblitos a ver dónde podemos destinar esta campaña cada año, ¿no? Y este año hemos destinado la campaña a la comunidad de zona altiplánica de Achocalla. Entonces, es la comunidad Villa Layuri y sus alrededores. Es una comunidad que está un poco alejada de lo que conocemos que es Achocalla, normalmente el laguito, todo eso está un poco alejado y por eso ahí queremos destinar esta campaña. ¿Cuál es el nombre de esta campaña, Caridad? Justamente la campaña se llama Hecho con tus sueños. Esta campaña, me gustaría hablar un poquito de la campaña, es un poquito diferente a las campañas que vemos tradicionalmente, ¿no? Nuestra intención no solo es llevar un juguete, un regalo. Sabemos que existe mucha necesidad en las comunidades un poquito alejadas y también sabemos que lo que podamos llevar, ya sea material escolar, material de aseo personal, ropita, víveres, tal vez no va a cambiar su vida de los niños y niñas, ¿no? Pero esta campaña tiene una intención diferente. La intención es de que el momento que llevemos estas cositas, juguetes, material escolar, víveres, material de aseo, darles la oportunidad a los niños y niñas más grandecitos que puedan elegir lo que ellos realmente quieren recibir en esta Navidad. Entonces, no vamos a ir solamente con el regalo a darles, sino vamos a poner las tienditas que tengan material escolar, víveres, material de aseo, juguetitos, ropa, y vamos a darles la oportunidad de elegir qué es lo que ellos necesitan, tal vez para su casa, tal vez para su familia, tal vez para algún amiguito. Es un poco fomentar esto, esta solidaridad entre ellos mismos, porque sabemos que esto tal vez puede un poco influir en su vida. Puedan recordarse de esto y más adelante puedan darse cuenta de que tienen la oportunidad de elegir y que esto puede cambiar y transformar su vida, su historia. Muy interesante lo que muchas personas se cuestionan, ¿no? Cómo poder realizar ayuda que en realidad no solamente se enfoque en esta época, sino que también pueda trascender y de cierta forma poder cambiar la vida de las personas, porque a fin, las necesidades que tienen las personas no solamente son en épocas navideñas, son durante todo el año. Nos vas a comentar más detalles acerca de esta campaña Caridad en un minuto más, pero vamos a hablar un momento con usted, Padre Faber, para que nos hable acerca de la campaña que viene realizando ahora, justamente continuando el legado de nuestro fallecido Padre Obermaier. ¿Cómo se organizan ustedes con estas campañas? ¿Cómo hacen las recaudaciones? ¿Cuánto tiempo antes comienza toda esta labor? Nosotros hemos empezado ya en mes de octubre, invitando a todas las instituciones de la Ciudad del Alto y también de La Paz. Hemos iniciado con la ayuda de la policía de la Ciudad del Alto, está también GACIP, también está la Universidad, la UPA del Alto, y también algunas personas concejales que nos han brindado su colaboración, como lleva a tener voluntarios y recoger los chanchitos, el dinero, el monto. ¿Cuántos voluntarios participan cada año, Padre? Ahora, alrededor, ahorita debe ser alrededor de 200 o 300 voluntarios que tenemos todavía como fundación. No estamos contando ahorita a los de GACIP, a la policía, a los de la UPA, no todavía. En el caso de la campaña de la organización Cambiar el Mundo y Caridad, a ver, ¿ustedes cómo están realizando las recolecciones? Imagino que tiene mucha gente que les apoya, pero a veces también nos topamos con gente que no quiere apoyar a las campañas, que de cierta forma desconfía, o algunas personas que pueden tener mucho de sobra en casa, que no utilizan, pero tampoco lo quieren dar a los demás. ¿Se han topado con ese tipo de casos? Sí, como cada año pasa eso, ¿no? Lo importante tal vez es un poco generar la confianza en las personas, mostrándoles de más de cerca dónde vamos a destinar esta, más que ayuda también toda esta actividad que viene acompañada de una actividad navideña, una actividad de juegos, de magia, de amor, de compartir con los niños, con la comunidad, ¿no? Entonces tratamos de difundir esto, no solo diciendo que vamos a recolectar para este lugar, sino mostrar quiénes viven allá, cuál es la situación de esas personas, de los niños, dónde viven, mostrar sus fotografías. Hicimos un recorrido por los pueblitos, tomando, haciendo un registro fotográfico. Entonces todo eso nos sirve para mostrar a la gente, ¿no? Para, muchas veces, mucha gente no conoce la existencia de estos pueblitos que están muy alejados, las comunidades alejadas. Entonces esa es nuestra intención. Obviamente pasa de que existen personas, de que tal vez no confían mucho, o pueden creer que es algo que no es tan seguro, pero aún así seguimos tratando de seguir confiando que la gente va a confiar, cada día, cada noche, en nuestro punto de recolección, ¿no? Esas técnicas, ese modo de trabajar que utiliza la organización Cambiar al Mundo Hoy, de cierta manera están relacionadas con el modo de trabajar que ustedes han utilizado, padre, y con lo cual han generado tanta credibilidad durante 18 años en toda la población que tanto ha apoyado esta campaña y que sigue apoyando. Sí, efectivamente. Primero es la imagen del padre Sebastián, ¿no? Una persona que ha sido sincera con el pueblo del Alto y con los que lo han conocido bien, La Paz, él ha muerto pobre. No tenía nada. Todo el dinero que tenía él siempre lo ha dado a todo lo que es el Alto, a las áreas rurales, y se desvivía en estas fechas para la sonrisa del niño alteño. Iba a todos lados. Era un hombre muy trabajador. Yo que había ido cerca de él, se levantaba a las 4 de la mañana y empezaba ya a organizar. Antes era su máquina de escribir, ahora había aprendido a manejar la computadora y empezaba a mandar cartas de uno a otro lado, otro lado, otro lado. Un trabajo incansable. Y los que le seguimos también, a ejemplo de él, también hemos trabajado así, incansable, por todo lado, yendo, tocando puertas a todas las instituciones, bancos y todo eso. Y cuando uno lo quiere, lo logra. Y eso es lo que nos ha dejado. Ese es el gran legado que nos ha dejado. Que la gente vea claramente que hay instituciones, como la de ella, como la mía, que lo estoy administrando, que si realmente lo que pedimos, damos a la gente, no nos agarramos, ¿no? Lo damos todo. Lo damos todo.